¡Los carreras! ¡Los carreras! ¡Corre Jesús! ¡Eso! ¡Uy! Así, con gran entusiasmo, el viernes 25 de agosto en el gimnasio Barrio Norte de nuestra comuna, se desarrolló el primer concurso denominado Mini Masterchef 2017. Niños de entre 8 y 10 años llenaron el recinto, acompañando y dando aliento a sus representantes, quienes se disputaron los primeros lugares en una reñida competencia culinaria, donde prepararon los mejores platos fríos y saludables. La iniciativa que es parte del programa Vida Sana y que se trabajó en conjunto al CESFAM, el CESCOF del Departamento de Salud, Educación y Unidad de Deportes, pretende seguir replicándose a través de la Asociación ADES para incentivar a los pequeños en la vida y alimentación saludable. Se marca el mes del niño, donde todos los departamentos, tanto Educación, Salud, Deporte, Dideco, hemos en conjunto realizado actividades novedosas, pero quisimos ahora darle un toque de lo que se refiere al área de la promoción de la salud y más que nada fomentar los estilos de vida saludable de nuestros niños. Entonces, qué mejor que con este concurso muy famoso, que ellos por un día fueron chefs y también les dimos las herramientas para que vieran que era posible hacer comida saludable para mejorar su nutricionación. En la actividad participaron 28 niños pertenecientes a diversos establecimientos educacionales, municipales y particulares, tanto rurales como urbanos o de la comuna. Entre ellos, Ñereco, Blanco Lepín, Los Carreras, San Francisco de Asís, Amelia Godoy, Huacolda, El Escudo de Irene Frey, Liceo de Los Castaños, Escuela Corazón de Jesús, Colegio Entumalal y Amancay. En esta oportunidad se premió a todos los participantes con diplomas y medallas, además de patines y bicicletas para los primeros lugares, siendo el primer lugar para la Escuela Ñereco y el segundo lugar para San Francisco de Asís. Sí, porque era muy buena la cocina y porque la Francisca me eligió. Muy bueno para todos, porque pudimos participar todos, pudimos sacar primer y segundo, tercer lugar y en realidad todos participamos. ¿Qué fue lo que más te gustó? Cocinar, preparar, que nos eligieran. Hice un rilmú y en español significa arcoiris. ¿Qué contenía eso? Tenía aceitunas, palta con queso crema y zanahoria, morrón. Me pareció bueno porque estaba en una bicicleta y es mucho mejor que los patines y los demás. Y qué bien que todos mis compañeros me apoyaron. Sin duda que este tipo de iniciativas, que es aplaudida por nuestras autoridades, quienes estuvieron presentes durante toda la jornada, pretenden seguir replicándose en otras oportunidades, siempre con la finalidad de estar más cerca de la gente y educar de manera más entretenida a la comunidad y a nuestros niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!